¿Han escuchado a alguien de pronto decir que trabajar con mujeres es muy difícil? ¿Será por el ego que tenemos detrás? Además, llevaba ya más de tres años escuchando y viendo como muchas mujeres habían formado grupos de apoyo a otras mujeres. Querían darle crecimiento personal, empoderarlas y que juntas pudiéramos más. Hoy en día me da tristeza ver que muchos de esos grupos no hubieran podido surgir de la manera que a mí me hubiera gustado. Este tema obviamente por ser mujer me apasiona mucho, pero también por mis vivencias y mis fracasos y que me hubiera gustado pertenecer a un grupo de esos en este momento. Un día estaba en mi cama acostada y pensaba que no sabía qué era lo que pasaba. Aunque estos grupos de apoyo son muy importantes y ayudan a tantas mujeres, sentí algo en mi corazón. No sabía qué era. Ese día que estaba acostada, de un momento a otro me llegó una idea a la cabeza. Ya sabía qué era. Tenía que unir a todas esas mujeres que habían trabajado con otras mujeres que pudieran ser coherentes y lo más importante, que pudieran dejar el ego atrás. Me acordé que un día quise ayudar a unas mujeres que pertenecían a un grupo y las líderes de ellas fueron y me buscaron y me dijeron que si quería ayudarlas a ellas, primero tenía que ayudar a las líderes. Ese día yo no entendía qué pasaba por la cabeza de ellas. Hoy en día entiendo que era el ego el que estaba hablando por ellas. Me daba pánico simplemente llevar a cabo esta idea. Trabajar con mujeres líderes, todas empoderadas, todas reconocidas y además que ya hubieran trabajado con otras mujeres. Sin embargo tomé acción y lo hice. Las empecé a buscar, las empecé a llamar. Y lo que más anhelaba era poder llevar a cabo esta unión. Porque siempre he pensado que trabajando sola voy a llegar más rápido, pero que si trabajamos unidas vamos a llegar más lejos. ¿En qué vaca loca me había metido? Todas dijeron que sí, sin titubear, sin preguntar, sin decirme nada de más, no sabíamos ni para dónde íbamos. Y todo nació en un almuerzo. Y aquí les quiero preguntar, ¿saben ustedes cuál es la característica de las mujeres que los hombres más critican? De pronto lo pueden estar pensando. De pronto algunas de ustedes ya la han pasado. Es que supuestamente nosotros las mujeres hablamos 20 mil veces más que ellos. ¿Ustedes se imaginan ese almuerzo? Todas hablando al mismo tiempo. Una locura, pero una locura bacanísima porque sabía que había tocado fibras. Ese día me dio pánico. Me dio pánico de solamente trabajar con estas mujeres líderes. Cada una dando su punto de vista, queriendo que las cosas se hicieran a su manera, en fin. Pero la diferencia con estas mujeres es que se puede llegar a acuerdos porque la meta a la larga es la misma, es ayudar a otras. Ese día nació Vomento. Un movimiento a nivel mundial. Lo queríamos traer a Colombia, empezando por Cali. Vomento es amor, pasión, solidaridad, sororidad, que significa hermandad entre mujeres. Entonces, experiencia, servicio y tantas cosas que no puedo describir con palabras. Pero sí les puedo decir lo que significa Vomento. Es mujer, tu momento es hoy. Vomento es mujer, tu momento es hoy. Y empezó el día a día. La preparación de ese primer evento. La locura de los tiempos. Las ocupaciones, las prioridades, en fin. Empezó a verse que la tarea no iba a ser tan fácil. Porque hay un personaje en el cuento que quiere gobernar todo el tiempo que se llama el ego. Pero me empezó a dar más miedo pensar que ese ego podía ser más grande y más fuerte que nosotras no hubiéramos podido llevar Vomento a nuestra ciudad. Les voy a dar un ejemplo donde este ego asomó sus narices y nos la cobró bien cara. Íbamos a organizar el primer evento. Teníamos que llegar al auditorio donde iba a ser. Teníamos que ensayar cada una de las presentaciones y coordinar todos los tiempos. Todas dijeron, sí, yo voy. Y adivinen qué. Ese día muy pocas llegaron. Y si les digo la verdad, solamente una ensayo de verdad. Y obviamente, ¿qué pasó el día del evento? Los tiempos estuvieron descoordinados. Nos teníamos que demorar ocho minutos. Y las que ensayaron así lo hicieron. Pero las demás nos demoramos diez, doce y hasta quince minutos. Ese celular mío iba a estallar. Que alguien la baje, que alguien la pare. Que por qué está hablando de eso, que no sé qué. Y yo simplemente me reía porque era el ego el que nos volvía a hablar. Y todo esto trae consecuencias. Tres personas no pudieron seguir más con nosotros por sus ocupaciones y sus prioridades, a las cuales les doy las gracias por haber estado ahí con nosotros. Y aunque el ego nos había hablado, al final todo salió bien en ese evento. Más de 350 mujeres que estuvieron ahí se llevaron lo más bonito de cada una de nosotros. Se llevaron todo nuestro amor, las ganas de servir de manera incondicional. Hoy en día, somos nueve mujeres líderes, imparables, inseparables. Hemos aprendido que al ego hay que darle la espalda. Ya no le damos importancia porque tenemos un peso encima muy fuerte que nos dice, hey pilas, sea coherente. Y aunque el ego siempre va a estar entre las relaciones entre mujeres, tenemos que decirnos siempre que sí se puede, que los miedos son mentales, que las barreras son mentales, que a veces aunque tengas miedos en ese momento tienes que seguir y que unidas podemos más. Hoy en día, después de seis meses, o en tan solo seis meses, hemos tocado a más de mil mujeres que nos han dado las gracias por haber cambiado sus vidas, porque han tomado decisiones, porque han emprendido, porque han entendido que sí se puede, y porque lo más importante, se han dicho que hoy se quieren más que ayer. y el ego siempre va a estar ahí. Pero nuestro amor y las ganas de servir de manera incondicional, es mucho más fuerte que él. Y obviamente nosotras nos decimos siempre cuando se asoma por ahí. Y ahora para finalizar, les quiero decir que tal vez y de pronto tal vez si no pasara nada entre nosotras, seguramente estaríamos dejando de ser mujeres. Muchas gracias. Aplausos Aplausos